Buenas noches, ¿estamos ahí? Vamos a ver, sí, ya estamos aquí Placer, ¿llégate bien, Ulises? Vamos a ver ahí, ahí hay la batería ¿Llegaste bien? Perdón, sí, sí, estamos bien Una conversación muy importante ahora porque voy a conversar con la cara real del Partido Revolucionario Moderno Ulises Rodríguez dio el paso al frente por esta organización y ha estado muy aceptable en los últimos tiempos Ulises, buena noche, ¿cómo está usted? Bien, muy buena noche, Nelson Un placer estar contigo por aquí Puedo llegar de Santo Domingo de una sesión larga y tediosa hoy en el Congreso Nacional Muy bien, y tengo también al licenciado licenciado Juan de Dios, ¿cómo está? Muy buenas noches, Nelson Buenas noches, Ulises Un placer estar con ustedes en esta noche Muy bien, Ulises 15 días más Ulises Sí, así es En principio la solicitud que hace el presidente de la República Danilo Marina es de 25 días pero nosotros que estamos acorde por cierto, estuve viendo la entrevista de Iván García representante de los comerciantes la micro, pequeña, mediana empresa pero también hemos visto la posición de los industriales en Santiago una propuesta muy interesante que hizo la ACES junto a profesionales del derecho de la salud y todo el mundo va en una misma dirección en que ya debemos de prepararnos dar los pasos para esa para reinsertarnos de nuevo para reabrir para que la gente pueda desarrollar sus actividades comerciales porque el país no puede seguir completamente paralizado casi por completo es muy poco muy poca la parte del comercio que está funcionando el comercio y los servicios en sentido general licenciado ¿cuáles son los puntos reales que tiene a nivel de constitución el país para estos fines que estamos viviendo en estos momentos? Mira Nelson así ok la pregunta es para escuchar muy bien muy bien escúchame le preguntaba al licenciado ¿qué tenemos a nivel de constitución licenciado para lo que estamos viviendo? Bueno el artículo bueno el artículo 266 de la constitución prevé el artículo 264 prevé sobre los estados de excepción en este caso un estado de emergencia ese estado de emergencia ha sido prorrogado en tres ocasiones desde la tercera ocasión que el ejecutivo le solicita al congreso que se apruebe ese estado un plazo más amplio es decir 15 días más para que el ejecutivo pueda aplicar ciertas medidas para controlar entre comillas la pandemia y eso fue lo que la cámara de diputados estipuló en el día de hoy otorgándole 15 días también nosotros tenemos una ley especial una ley orgánica la 21-08 que habla sobre los estados de excepción a nivel de constitución eso es lo que tenemos y es lo que prevé la carta magna muy bien Ulises ¿entienden ustedes los diputados que con 15 días más el país tiene para que trate de sofocarse este grave problema que está viviendo el mundo? Mira nosotros estamos de acuerdo con la posición que plantean los comerciantes profesionales industriales y que el presidente debió ya preparar el país para la reinserción laboral para la vuelta al trabajo para abrir las actividades comerciales pero con un protocolo claro está entonces nosotros no entendemos que ya se le ha dado tiempo suficiente pero como el presidente lo pide pidió 25 días con lo que no estamos de acuerdo pues el congreso es plural hay muchos legisladores nadie tiene el control ninguna bancada en este momento controla el congreso se necesita concertar con las principales fuerzas que allí convergen y entre nosotros preferíamos que se dieran los pasos de apertura pero bien decidimos aprobar 10 días esa fue nuestra propuesta como PRN pero los del PLD oficial querían 25 y alguien hizo una propuesta intermedia de 15 15 días eso fue lo que se aprobó pero se acordó hoy de que esta es la última prórroga que se hace la última vez que aprobamos ya pues la extinción o este tiempo amparado en lo que es este estado de emergencia que se declara vía esta resolución en la Cámara de Diputados donde se le dan estos poderes especiales al presidente para que maneje muchas cosas la discreción porque lo que está detrás de esto es que el presidente maneje el país prácticamente como como él como él quiera en este caso porque hay muchos procesos que en tiempos normales tienen que darse para adquirir o distribuir por ejemplo ayuda y hasta el plan social es una llave abierta que tiene el gobierno para hacer todo lo que quiera y se le ha aprobado recordando que estamos en elecciones y recordando que hay muchos escándalos que se han dado de corrupción y se ha pedido que se explique y eso es una de las cosas que los legisladores también le han estado pidiendo al presidente que explique de manera clara no conocemos los informes con detalle sobre el manejo del presidente en este tiempo ¿qué hace con todos estos poderes? ¿cuáles son los pasos para poder desarrollar una política de estado efectiva para frenar este problema esta pandemia del coronavirus? Muy bien licenciado pero en adelante sí adelante decía decía Ulises que el presidente tiene el poder discrecional de hacer lo que le plazca en este estado de excepción porque la constitución le permite eso es correcto pero también la misma normativa establece que el congreso al congreso hay que brindarle informes progresivamente del estado de emergencia y una función esencial de un congreso es que tiene que servir de contrapeso contra las actuaciones del ejecutivo y en este caso hemos visto como el ejecutivo ha utilizado los recursos del estado para promover un candidato yo entiendo que sería algo lógico del congreso o de la bancada opositora exigirle al ejecutivo de manera directa interpelarlo para que dé un informe detallado de las ayudas del gasto público de las compras que se han hecho de manera exorbitante y que están en tela de juicio la forma de adquirir ciertos insumos porque también sabemos que muchos insumos de esos están exentos de impuestos debido al estado de emergencia y yo creo y no he visto esa eficacia por parte del congreso que le ponga un freno al presidente de la república y al ejecutivo fíjate juan de dios yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas pero recuérdate que yo acabo de decir que nadie tiene en este momento la mayoría en el congreso y eso es lo que hemos estado pidiendo no puede el prm con 50 legisladores de 52 53 de 190 que hay pues imponer esa fiscalización que no corresponde por ley de acuerdo como dice la constitución eso es una de las labores de los compromisos y de las atribuciones del congreso la fiscalización y nosotros hoy en las intervenciones de nuestra bancada eso se pidió y los legisladores son los que quieren pero somos minorías por eso estamos trabajando nosotros para cambiar ese congreso queremos un cambio porque el gobierno lo tiene todo cuando yo digo que nadie tiene ahora es que el gobierno es decir el oficialismo tenía el control total estaba haciendo lo que le daba la gana ahora por lo menos estamos aliándonos a otras fuerzas de oposición constituyendo una no una mayoría tampoco porque la diferencia es un voto o dos votos es decir que se da un tranque en el congreso hoy eso fue lo que pasó hoy por la presión que hicimos si no iban a pasar los 25 y sin ninguna explicación hoy se le exigió se está esperando que el presidente deposite esos informes que tiene que dar lo detallado sobre lo que va a hacer con esos poderes especiales que se le da en esta declaratoria de emergencia pero recordando que somos minorías y que no tenemos en este momento el mecanismo de aprobación de interpelar de llevar y por eso repito estamos luchando para que ahora en las elecciones congresionales y municipales tengamos un congreso mucho más equilibrado y que el que tenga el control del congreso es otra cosa el presidente si le toca porque ya tenemos experiencia aquí en la república dominicana de presidentes que han respetado el congreso que le gusta tener en el congreso eso que tú decías ese contrapeso porque es bueno es sano para quien ejerce el poder es decir que por eso estamos luchando y eso es justamente lo que estamos exigiendo quiero agradecer a Ulises a Juan de Dios gracias de verdad el lunes estaremos otra vez conversando con ustedes y que Ulises se exprese tal y como debe de ser y Juan de Dios también paso a Jean Carlos al estudio adelante Jean Carlos buenas noches chau